Muy buenos días y tardes para las personas que nos están acompañando hoy de Latinoamérica y Europa. Mi nombre es Sonia Catalina Muñoz y hago parte del equipo de TPA Global para Latinoamérica. Como sabemos, a raíz de la publicación del proyecto de la OCDE en octubre de 2015, varios países han venido implementando las recomendaciones que este proyecto incorporó de manera paulatina. En particular, la acción 13 de este proyecto ha sugerido a los países que implementen tres niveles de documentación de precios de transferencia. La documentación se traduce en un informe local, un informe maestro y en un informe país por país. Por esta razón, nos pareció importante hacer este webinar para compartir con ustedes cuáles son estas nuevas obligaciones que se han implementado en Chile, Colombia, Perú y Uruguay, qué acciones han tomado estos países a partir de la incorporación de esta nueva documentación en las legislaciones y también queremos contarles un poco acerca de las experiencias que están viviendo estos países, cuál es el impacto para las multinacionales que están operando en estos países y también pues los retos que está afrontando actualmente la autoridad tributaria y los contribuyentes de estos países. Para explicarles esto, hemos invitado a nuestros socios, algunos de nuestros socios aliados en Latinoamérica. Entonces, el día de hoy nos acompaña Claudio Salcedo, el es socio de Salcedo y CIA. Él va a hablar acerca de la situación en Chile. También va a estar con nosotros Luis Ugarelli, el es socio director de Marketing Facilitators y él nos va a ilustrar acerca de qué está pasando en Perú. También vamos a estar con Alejandro Delgado, el es socio de Global Consulting SAS en Colombia y pues también es un placer tenerlo acá con nosotros. Y finalmente vamos a contar con Daniel Gadea, quien es socio director de DGR Consultores y él nos va a contar, nos va a mostrar el escenario en Uruguay. También está con nosotros Belisa Saverini, ella es nuestra socia aliada en Argentina y hace parte de la coordinación del equipo de TPA Global para Latinoamérica. Entonces, ya una vez les presenté los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy, ya vamos a entrar en materia. Entonces, vamos a iniciar esta presentación con Claudio Salcedo, quien nos va a contar acerca de Chile. Hola, buenas tardes. Acá Claudio Salcedo y Roberto Miranda de Chile, de Salcedo y Compañía. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros quisimos resumir en unas pocas diapositivas los avances que hemos tenido respecto a la incorporación de BEPS a la normativa general de impuestos de Chile y también a algunas declaraciones juradas que han ido apareciendo con esta nueva orientación a la fiscalización, con la cual se ha ido nutriendo el servicio de impuestos internos chilenos. Bueno, tenemos que dentro de las declaraciones juradas que tienen este contenido BEPS a la declaración jurada 1913 sobre caracterización global del contribuyente, que entendemos que vendría a ser una suerte de pequeño master file o contiene algunas preguntas de un master file, típico de un master file, que se le están haciendo a las grandes contribuyentes, grandes empresas acá en Chile todos los años, antes de la operación renta, de la declaración del formulario 22, durante el mes de abril de cada año. También tenemos, bueno, nuestra declaración anual de precios de transferencia, la 1907, y este ya sería el quinto año con el cual enfrentaríamos esta declaración, y la recientemente incorporada declaración 1937 de reporte país por país o country by country report en cumplimiento, obviamente, de la normativa BEPS, se ha sido incorporada el año pasado en Chile. Entonces, también tenemos otros temas relacionados o indirectamente relacionados a precios de transferencia respecto a BEPS, que la nueva legislación o reforma tributaria ha incorporado como norma de CFC Rules sobre renta pasiva en el exterior. También hubo un cambio importante referente a la normativa antilusiva chilena, que fue absolutamente modificada y está acorde a las directrices de BEPS en cuanto a la preponderancia de la sustancia versus lo meramente formal, al sustrato material de la negociación, la legítima razón de negocio, versus lo meramente formal, y eso también se incorporó a la legislación nacional, y también respecto a la incorporación de territorios de baja o nula tributación, que se suman a la lista de paraísos tributarios que tenemos vigente en la normativa chilena. Entonces, podemos ver que Chile estos últimos años ha ido incorporando poco a poco todas estas recomendaciones de las nuevas que vienen con las directrices de BEPS y los planes de acción, especialmente en precios de transferencia. Podemos ver en la siguiente, perfecto. En la declaración jurada, caracterización global desconstruyente, tenemos que esta declaración lo que hace es enfocarse en recopilar información para conocer, detectar y dirigir procesos de fiscalización a empresas o grupos internacionales que obtienen beneficios económicos tributarios a nivel local e internacional. Eso es lo que indica la resolución exenta de impuesto interno que evacuó esta declaración jurada en el momento de su creación, que fue hace un par de años atrás. Entonces, en términos generales podemos decir que esta declaración recoge información cualitativa del contribuyente respecto a su estructura societaria, respecto a algunas transacciones, estructura de financiamiento e información financiera. No sé, Roberto, si tiene algún comentario adicional. Bueno, la 1913, como declaración, fue una innovación bastante relevante aquí en Chile, sobre todo para nuestros clientes y los contribuyentes en general, que se ven afectos, que son los de las grandes empresas, digamos. Porque ya nos llevan hace un par de años las primeras señas de que se venía una profundización del análisis desde el servicio de impuesto interno en cuanto a cómo están conformadas en el exterior los grupos económicos que operan aquí en Chile como filiales. Y eso nos ha dado, bueno, luego ya en el año siguiente, con la aparición de la 1936, se fue ya asentando esta modificación a la norma que complejiza un poco desde la perspectiva del contribuyente el control que tiene que tener hacia afuera, hacia el exterior, porque muchas veces se obvían estas normativas desde las casas matrices que están en el extranjero. Y esto le da un poco más de importancia a que se creen planes de precios de transferencia a nivel global. Exacto. Se le da más peso a las legislaciones tributarias de países más pequeños, o que desde la perspectiva de las casas matrices pueden ser menos relevantes. Sí, también podemos observar que la información no es tan clara, porque no se indica, a diferencia del Country by Country Report, que lo indica claramente a la 1937, esta declaración jurada no te está diciendo que está incorporando las directrices BEPS, los planes de acción. Entonces, de alguna manera, estimamos que es un proceso un poco oblicuo, por el cual llega impuesto interno al contribuyente, sin explicar mucho de qué se trata esto. Pero, nosotros como especialistas sabemos que están preguntando información del grupo económico, a nivel de transacción, a nivel regional, y obviamente, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, tiene un enfoque absolutamente a nivel de BEPS. De hecho, si podemos ver en la sección B, en las consultas sobre el holding empresarial, se consulta sobre el nombre del grupo económico, pregunta si posee personal y activos relevantes, porcentaje sobre ingresos con relación a los estados de resultados, y ahí podemos ver que va en cumplimiento de los distintos planes de acción. En el primer caso sería el plan de acción 5, del principio de la transparencia y sustancia, en el fondo, que sería respecto a la cadena de valor, a la análisis de la cadena de valor en precio de transferencia. También está el plan 10, respecto a otras operaciones riesgosas en materia de precio de transferencia, como podemos hablar ya respecto al tema de lo intangible, en el fondo, y el riesgo que representan las sesiones de intangible, cómo se transfieren, si estos van representados en cost share agreement especiales, en el fondo, y eso de alguna manera se estaría cumpliendo con estos planes de acción al pedir esta información. En la sección C de esta declaración jurada, respecto a la consulta sobre ahí, reorganizaciones empresariales, te pregunta si hay procesos de fusión, si existió good will o bad will, si hay planificaciones fiscales, incluso te pregunta si tiene asesores, te pregunta sobre los asesores, si hubo una planificación fiscal a nivel nacional o regional, también te pregunta si hay creación o disolución de empresas relacionadas. Entonces ahí podemos ver que se estarían cumpliendo con los planes número 3, del CFC Rules, o renta espacial en el exterior, el plan número 5, nuevamente transparencia y sustancia, el plan número 9, precio de transferencia en cuanto a riesgo y capital, el número 12, si es que hay planificaciones agresivas en el fondo. Y eso te lo está preguntando derechamente, y el contribuyente tiene que responderlo todos los años, porque incluso se pone, de alguna manera buscaban paralizar la declaración anual de precio de transferencia, si esta declaración no se había presentado previamente. Eso se resolvió y, obviamente, sería vulnerar las garantías constitucionales de los contribuyentes. Así es que se permite presentar el formulario 22 de declaración de renta anual de los contribuyentes, y en paralelo presentar esta declaración especial, pero no como condición sine qua non, para presentar tu operación renta todos los años. En la sección D, también preguntan sobre la existencia de instrumentos financieros y derivados, te preguntan sobre decisiones financieras estratégicas, la toma de decisiones locales o a nivel de grupo, instrumentos para fines especulativos o con cobertura, y también te preguntan si el beneficiario de alguna de estas transacciones se encuentra en un paraíso tributario. Y ahí, obviamente, también está el plan de acción número 4, relativo a acceso a endeudamientos con entidades relacionadas, nuevamente el plan 12, el plan 9, y el plan 10 sobre operaciones riesgosas de precio de transferencia. Entonces, en esta consulta que se hace al contribuyente, por lo menos en estas primeras partes, estaría absolutamente alineada a los planes de acción BEPS, pero, lamentablemente, eso no se dice ni en la declaración jurada, ni tampoco en la resolución exenta. Lo cual, de alguna manera, tenemos varios contribuyentes, creo que casi la mitad de los contribuyentes nos han presentado esta declaración, y eso asumimos que le va a servir en puestos internos como base, o como una forma de categorizar o elegir contribuyentes para su fiscalización. Claro, porque de esa forma va a poder detectar vulnerabilidades más allá de lo puramente relacionado con la declaración jurada de precio de transferencia. Entonces, ahí ya con esto se empieza a mejorar el vínculo entre las distintas declaraciones juradas que presenta el contribuyente, asociado, por ejemplo, a lo forzoso de que se ha hecho la declaración, perdón, la emisión de facturación de manera electrónica, que eso deja de por sí ya una huella como... y que no se puede modificar en el servicio de puestos internos junto con renta, y de a una, todas estas declaraciones juradas formando como un círculo que el servicio puede detectar anomalías que pueden ser susceptibles a una fiscalización de parte del servicio, por cualquiera de estas... Hay distintos cruces de algoritmos y así salen seleccionados los contribuyentes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos lo mismo, que en la sección E, respecto a los resultados antes de impuestos, se consulta sobre la fuente de financiamiento local o extranjero, si es relacionado a la matriz, información sobre gastos relacionados, qué porcentaje, si son gastos con entidades vinculadas en el exterior, el EBITDA, si es mayor a un 30%, también se consulta, ahí obviamente está vinculado el tema del plan de acción 4, de BEPS, de acceso a endeudamiento, al plan de acción 3, y al 10. En la sección F, bienes de capital, también pregunta, información sobre los bienes de capital, cómo llegó ese, si es por aporte, compra, adquisición, proyecto de inversión, si hay pagos por concepto de interés, asesorías técnicas, servicios, y ahí entra derechamente el plan de acción 8, de operaciones con intangibles, el nivel de riesgo que representan, y ese análisis obviamente lo hace el impuesto interno, con el cruce de información que mencionaba Roberto. Y finalmente, anotamos acá la sección G, de operaciones internacionales, consultando si hay esquemas generadores de beneficio económico o tributario, y obviamente en este caso también vuelvan a preguntar, si participaron asesores en el diseño de estos esquemas. Entonces tenemos que estar, en nuestra opinión, esta declaración jurada especial, 1913, está absolutamente alineada, con los planes de acción que nos ha entregado, y las directrices que nos ha entregado BEPS. Y esa ha sido la aproximación que ha tenido Chile, de alguna manera, de ir incorporando BEPS, en la legislación, sin que exista una modificación legal. Como podemos ver en la próxima diapositiva, por favor, bueno, acá está la declaración, el esquema de declaración jurada 1913, reporte país por país, Chile se comprometió a sacar esta declaración jurada, es parte de las obligaciones como país miembro de la OECD, latinoamericano igual que México, y bueno, ustedes pueden ver ahí el detalle de lo que se consulta, la jurisdicción, la entidad relacionada, el impuesto pagado, el capital declarado, utilidad acumulada, el número de trabajadores también, que va un poco en el sentido de la sustancia, de analizar la cadena de valor, en temas de precios de transferencia, los activos tangibles, activos intangibles, financiamiento, etcétera. Ustedes pueden ver la cantidad de información que se solicita, y bueno, la gran diferencia es que acá en Chile, se mantiene el límite indicado para este tema de Country by Country Report, y solo tienen que reportar compañías que superen como facturación global, los 750 millones de euros, ¿ya? A menos que, y creemos que se ha dado poco, o no se va a dar esto, se delegue a la entidad que tenga presencia en Chile, el grupo delegue, si no es la casa matriz, delegue esa obligación a la entidad subsidiaria o filial en Chile, para que presente esta declaración a nombre del grupo. Pero esto ha sido, la verdad es que no vemos que muchas compañías, salvo las listadas en bolsa, o las grandes compañías chilenas, que no serán unas 40 o 50 empresas, debieran presentar esta declaración por ser casas matrices regionales, grandes retailers, compañías aéreas, navieras, algunas, estimamos que debieran presentarlo, pero no creemos que se mandate a otras filiales de empresas globales para que presenten toda esta información a nivel global acá en Chile. Y esto ha sido un poco la tónica de la información que requiere impuestos internos, pero también, y ya para finalizar nuestra presentación, lo hemos visto en algunas fiscalizaciones, por tema de precios de transferencia, que ha estado realizando el servicio de impuestos internos. Particularmente en el caso de un cliente, que es una compañía internacional que gestiona cables de cobre, Alambrón, se están fiscalizando estas empresas, y la verdad es que dentro de la notificación de precios de transferencia, nos hemos encontrado, porque están haciendo preguntas que aparecen en las directrices de BEPS, se pide explicar las razones de la contratación con entidades relacionadas, en esta notificación de fiscalización, que si no se explica bien, si no se resuelve bien, pasa una etapa de citación, se responde a la citación, y si el servicio no queda conforme con lo explicado, se entra a la liquidación, y ahí hay un proceso que pasa del administrativo al judicial, judicial en los tribunales tributarios y aduaneros chilenos. Entonces, vemos que ya se está preguntando mucho más de lo que se solía preguntar en fiscalizaciones anteriores, que nos ha tocado ver en tema de precios de transferencia. También número de trabajadores por área o subgerencia, las políticas comerciales de determinación de precios. Ya se está entrando en el análisis de precios, en las políticas internas, las estrategias comerciales, la distinción de lo intangible entre comerciales y marketing, y eso apunta un poco a ver, analizar el riesgo, el análisis de riesgo en materia intangible, gestiones de riesgo, lo pregunta, ciclo económico, el negocio, diferenciación con la competencia, y asociación de activos a funciones realizadas. Entonces, obviamente acá podemos decir que, de una manera que nos puede gustar o no, a nosotros los asesores acá en Chile, pero tenemos que, impuesto interno año a año, ha ido recogiendo las recomendaciones de los planes de acción del 8 al 10, relativo al tema de precios de transferencia, y el plan de acción 13, en materia de BEPS, y lo ha ido incorporando poco a poco en las obligaciones que pesan sobre los costos vivientes. Claro, nos está llevando a complejizar la forma de recopilar la información, porque si bien no existen indicaciones específicas hacia alguna de la declaración jurada de precios de transferencia, sí al momento de hacer la fiscalización o la citación, están solicitando información que tiene clara relación con los planes BEPS, entonces eso nos obliga a nosotros a sofisticar la solicitud de información y modificar los estudios de precios de transferencia. porque se vuelven necesarios para responder de manera preventiva estas preguntas nuevas, porque antes a los contribuyentes como el cliente que mencionaba, Claudio, hace unos minutos, los pillaba un poco desprevenidos, porque son preguntas que nunca habían sido hechas, se realizan modificaciones de manera subyacente, que plantean nuevos desafíos para los asesores en este caso, porque nos obliga y nos ayuda a estar mejores preparados en el momento de que se gatillen nuevas solicitudes de otros clientes distintos a este. Y el servicio ha estado probando las formas de recopilar más información, no a través de los formularios necesariamente, sino que a través de las fiscalizaciones. Y eso ha sido bastante notorio en cuanto a hacia dónde está apuntando con el requerimiento de información relacionado con las innovaciones que la OCDE está haciendo a nivel mundial. Y nuestra respuesta, como mencionaba Roberto, ha sido incorporar estas consultas, estas preguntas, en los estudios locales de precios de transferencia, que estamos realizando para nuestros clientes. Creemos que el mejor seguro que puede tener un cliente ante una fiscalización de precios es ir incorporando todas estas preguntas y respondiendo con anticipación de alguna manera estas consultas que van apareciendo y nutriendo así nuestros local files para efecto de una mejor defensa ante la administración tributaria. Y bueno, esto de forma resumida es lo que le podemos contar de la situación en la cual nos encontramos en Chile en Chile actualmente, enfocado o orientado a la incorporación de la normativa BEPS. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudio, por tu intervención. A continuación vamos a iniciar la presentación de Alejandro Delgado. Dame un segundo. Ya la vamos a pasar. Estoy teniendo acá un inconveniente técnico, pero... Si te parece, puedo ir comenzando aún sin la presentación. Sí, claro, claro. Ok, Sonia. Claro. Buenos días y tardes a todos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en precios de transferencia en Colombia desde la perspectiva de cumplimiento y la aplicación de las directrices BEPS. Colombia está en la carrera para ser miembro de la OCDE. Ya lleva 20 de los 23... 21 de los 23 comités, así que en ese orden de ideas ha actuado como un estudiante bastante juicioso en la aplicación de todas las regulaciones de la OCDE y en particular de todos los temas BEPS. En este caso, se adoptó lo previsto en los informes finales de las acciones 8-10 y la acción 3, que es específicamente la que nos ocupa. La reforma tributaria que se hizo recientemente, pues en diciembre del año pasado, implementó completamente el tema de la acción 13 BEPS. Si bien no ha salido todavía el decreto reglamentario como lo vamos a ver ahora, la ley dejó el marco completo para que se adopten y también lo vamos a ver de manera literal lo previsto en las acciones BEPS, que además ya quedaron incorporados en las directrices de precios de transferencia, como se puede ver en la nueva versión que fue expedida por la OCDE en julio de este año. En Colombia hay dos tipos de obligaciones. Una, primero, están obligados en general los contribuyentes que tengan vinculados en el exterior siempre que las cuantías de las operaciones realizadas pues alcanzan ciertos valores que son extremadamente altos, tal vez para operaciones en general este año. Según el decreto reglamentario previsto va a quedar alrededor de 500 mil dólares de operaciones anuales para tener que documentar las operaciones. Declarar, que simplemente es presentar una declaración, piensenlo simplemente en una hoja Excel donde se informa a la administración si el total de las operaciones realizadas sin que sea relevante la cuantía. Esa forma parte, es la segunda obligación, la declaración informativa. Entonces tenemos dos declaraciones informativas que incluyen todas las operaciones y documentación solo para operaciones de cierta cuantía hacia allá. Los tres informes son implementados. El informe local que básicamente toca con todo lo que tiene que ver con la información relativa a cada tipo de operación, entendiendo por tipo de operación el conjunto de operaciones que no presentan diferencias significativas en funciones, activos y riesgos. Es decir, las importaciones de determinado tipo de productos que no son distintos o sustancialmente distintos valen un solo grupo, se analizaría por otro lado las regalías, se analizarían los servicios técnicos por otro lado, etc. Siempre que alcancen la cuantía que mencionábamos. Ya vamos a ver un poco más en detalle qué cuenta tiene el informe local. El informe maestro es, y también lo vamos a ver en detalle, pero podríamos resumir muy rápidamente para decir, el informe maestro es exactamente lo que se establece en las directrices para el Master Fund. Y lo mismo para el Control by Control Report, incluyendo también quién tiene que presentar de la misma manera que en Chile también hay un número muy reducido de contribuyentes que estarían obligados al informe país por país. Aquí el número resulta mínimo. Estaríamos hablando de aproximadamente entre 10 y en el caso optimista 15 empresas que estarían obligadas a presentar el informe país por país. Lo que muestra pues que adoptar esta regulación se ve pues como de alguna manera se está siguiendo las instrucciones de la OCDE como repetida como un estudiante juicioso más que el valor que puede tener en un momento dado que generar toda una legislación y toda una reglamentación y todo un aparataje informático para disponer de esta información simplemente por la información que pueden tener 15 empresas que de hecho podría ser esa información solicitada de manera directa a esas 15 empresas sin necesidad de generar ningún tipo de regulación adicional pero sencillamente pues así quedaron las cosas. Si avanzamos, Sonia, por favor. El decreto reglamentario no ha sido expedido dado que la reforma que se hizo en diciembre fue muy extensa pues han tenido que expedir los decretos reglamentarios en forma escalonada, pausada mirando cuáles son las prioridades y priori de transferencia pues no es la primera prioridad esperamos que en todo caso ya el borrador del decreto reglamentario se expidió sí hace un par de meses por ley en Colombia los decretos se expiden para comentarios del público hace rato se cerraron los comentarios así que esperamos que en cualquier momento se expida ese decreto reglamentario seguramente es posible que este mes ya haya sido expedido el decreto reglamentario seguramente no va a haber grandes cambios frente al borrador por lo que contiene el borrador que veremos en la siguiente diapositiva. El primero es el informe local esto no cambia virtualmente nada de lo que ha venido funcionando durante los últimos 14 años 13 años desde que está el régimen de transferencia en Colombia en el 2004 hay un resumen ejecutivo el análisis funcional que es el que se conoce como estándar de análisis funcional el análisis de mercado esto se inclinó hace unos 3 años además en la medida en que sea necesario o relevante para el análisis de las operaciones y el análisis económico que sí es el que contiene todo lo que es el estudio de prioridad de transferencia con los 5 métodos estándar más hay otros 2 o 3 métodos que se establecen que ya son muy locales pero que son para operaciones muy particulares así que aquí no hay una desviación importante diría que por el contrario hay una importante coincidencia con las directrices de la OCDE en la siguiente diapositiva vamos a mirar lo que es el informe maestro si ustedes leen lo que hay ahí y leen lo que aparece en el informe BEPS 13 van a encontrar que hay una transcripción literal en casi todos los apartes de lo que es el informe maestro y esto está bien porque esto quiere decir que podemos tomar el informe maestro que se ha desarrollado en la organización multinacional en la casa matriz seguramente o donde corresponda donde la casa matriz haya determinado que se diseñe el informe maestro o se elabore el informe maestro y simplemente se envía a Colombia y se incorpora y se envía y se entrega a la administración sencillamente tal como fue preparado si fue preparado según las reglas BEPS pues así mismo podrá ser incorporado inclusive en idioma inglés sin perjuicio de que la administración en un momento pueda pedir una traducción si llega a ser el caso pero se puede entregar perfectamente en inglés así que aquí no debería haber altos costos de cumplimiento salvo para las matrices colombianas que naturalmente pues habría que elaborar en Colombia el informe maestro según las disposiciones y según tal cual está previsto en el informe BEPS 13 en relación con el informe país por país Sonia si pasamos a la siguiente diapositiva vamos a ver que también estamos hablando de una transcripción de lo que está en el reporte BEPS 13 así que ahí podemos ver de qué se trata son simplemente pues las tablas así que en resumen tal vez nos tuvimos una diapositiva y una diapositiva antes cuando nos tuvimos al principio otra vez Sonia ¿o me fui yo? ¿qué pasó? ¿o me salí? Sonia estamos no sé si me están escuchando en este momento sí ah perfecto pensé que no sé algo me pasó en la pantalla y me perdí ok gracias esta es la como vemos entonces el informe país por país no difiere para nada del que recomienda la OCDE en las directrices y en los anexos correspondientes en el anexo 3 del informe BEPS 13 en lo que contiene el informe país por país así que de nuevo estamos totalmente alineados con la OCDE en el borrador de reglamento y seguramente se quedará en el reglamento definitivo en la siguiente vamos a ver algunas implicaciones que puede tener para el contribuyente va a haber un ligero aumento en los costos de cumplimiento y eventualmente ¿qué pasa si por alguna razón no se dispone del informe por ejemplo maestro en la casa matriz por cualquier razón? va a ser bastante complicado disponer de información externa si yo soy una filial y por alguna razón mi casa matriz no me provee la información correspondiente porque voy a tener una seria dificultad de información externa y por lo tanto de alguna manera están imponiendo obligaciones a contribuyentes que no son colombianos en relación con obligación colombiana y uno se podría preguntar hasta dónde un contribuyente colombiano que es totalmente independiente desde la perspectiva legal y tributaria de su casa matriz para efectos tributarios pues puede ser de alguna manera requerido a entregar información de la cual si la casa matriz no se la entregan pues sencillamente se queda sometido a un imposible pero bueno digamos que esto sencillamente esto aplica en todas partes y forma parte de las reglas a las que las compañías multinacionales saben que están sometidas simplemente pues aparece el interrogante eventual para la administración si va a haber importantes costos muy altos costos de adaptación de su sistema de información los costos de fiscalización se van a incrementar si ya de hecho únicamente con el informe local que existía hasta la vigencia de 2016 había costos importantes de fiscalización e ineficiencia de alta es realmente fiscalización bastante pobre pues cuando estemos hablando de informes más complicados de análisis bastante más complejos más holísticos de análisis más complejos alrededor del tema de valor tal como lo prevé en principio el informe 810 de aproximarse más hacia el concepto de valor que es algo que en transfer pricing se maneja bastante bien pero no se maneja bien en las directrices y mucho menos las administraciones tributarias por lo menos en Colombia es un tema mucho más complejo así que vamos a ver que la aproximación de la fiscalización va a resultar mucho más costosa y el entrenamiento de los auditores que tenemos que confesarlo es bastante pobre pues seguramente se va a ver aún más empobrecido con la complejidad de los temas precisamente por la cantidad de información que tendrán que gestionar esto pues es el resumen de lo que está pasando en Colombia y como vemos se puede resumir en una frase muy elemental opción plena de las directrices tal como fue recomendado por el informe Webstress Bueno muchísimas gracias Alejandro también por tu presentación ahora vamos a estar con Luis Ugarelli que nos va a contar cómo está este tema en cuanto a Perú Buenos días con todos ¿me escucha? ¿está bien? ¿aló? Sí Luis te escucha perfectamente perfecto bien me alegro haber continuado después de que hayan hablado en mi jolera de Chile y Colombia estamos en un pie bastante similar con algunos matices en el caso de Perú ¿no? siguiente por favor ¿Sonia? gracias si está bien en el caso peruano el ámbito de la norma para lo que se relaciona a precios de transferencia aplica a operaciones nacionales y o internacionales con partes relacionadas o internacionales desde Asia o a través de los considerados territorios de baja o nula imposición en el caso peruano se habían definido dos obligaciones formales desde el año 2006 estas han sido inclusive reglamentadas para que a partir del año 2013 se estuviesen declarando conjuntamente es decir con una declaración que se llamaba el PEP 3560 de precios de transferencia al cual se le adjuntaba lo que se llama el estudio técnico de precios de transferencia con las facultades que se dieron el año pasado al 31 de diciembre el gobierno sacó un decreto legislativo el decreto legislativo 1312 en el cual en realidad se están justamente reglamentando la implementación de los reportes BEP justamente para el cumplimiento de la acción 13 entonces se ha definido igual se sigue recogiendo cuál es el ámbito de la norma y acá se determina los filtros o la forma en cómo se estarían gatillando los diferentes reportes porque se están abrazando se han enunciado en la norma las tres capas de los reportes al igual que en otras jurisdicciones y recogiendo también las recomendaciones de EPS y se ha definido parámetros en función a lo que se llama la unidad impositiva tributaria que se convierten digamos para que se pueda entender a nivel internacional podríamos convertirlo a dólares ¿no? Entonces si una empresa se encuentra dentro del ámbito de la norma es decir si tiene operaciones nacionales o internacionales con partes relacionadas o tiene operaciones con desde Asia o a través de territorios de bajo o nula imposición y se considera ¿no? que esta empresa ha generado ingresos o ha devengado ingresos por arriba de los tres millones de dólares entonces tendría que estar preparando ya a partir del año 2017 porque esta norma salió a fines de 2016 tendría que estar preparando el reporte local este reporte como decía se refiere a las transacciones en rentas grabadas y o costos o gastos deducibles del impuesto a la renta esto se en la práctica se estaba refiriendo a las operaciones que se habían desarrollado en el ejercicio 2016 al haberse modificado las obligaciones formales ¿no? tradicionalmente estas se declaraban durante los meses de mayo a junio el PST 3560 con el estudio técnico de precios de transferencia se han derogado estas obligaciones formales y han sido reemplazadas por las obligaciones BEPS en este caso el más cercano digamos a lo que era el estudio técnico vendría a ser el reporte local pero en la forma como ha sido definido su estructura no es exactamente la misma es decir no hay una equivalencia directa respecto de la normativa peruana porque el estudio técnico tenía una estructura y el reporte local tiene una estructura un poco más ambiciosa la cual aún no ha sido reglamentada si el grupo tiene ingresos que superan las 20.000 UITs en este caso estamos hablando de 20 27 millones de dólares entonces a partir del año 2018 es decir que lo que corresponde al ejercicio que está corriendo que es el 2017 debería de presentar el reporte maestro como grupo ¿no? y finalmente si se forma parte de un grupo multinacional concepto que en realidad ha sido enunciado pero tampoco ha sido desarrollado en la norma pero se estima que como se está siguiendo mucho ¿no? los principios BEPS y justamente también lo que se quiere es acceder digamos a una candidatura a la OSD entonces siguiendo los parámetros de la OGE también se estima que este reporte ¿no? el reporte país pro país solamente estaría cubriendo ¿no? alrededor de 10 grupos nacionales ¿no? todo esto esta digamos esta familia de reportes estos conjuntos de reportes se gatillan cuando se va a determinar si se ha generado un impuesto a la renta a través de los precios de transferencia se podría determinar si se genera un mayor impuesto en el país o no el contenido de estos reportes ¿no? para el reporte local como decía cubre específicamente las transacciones que generan rentas grabadas y o costos o gastos deducibles del impuesto a la renta en el cual como digo si hacemos una equivalencia con lo que se ha venido trabajando a nivel de los EPTs lo que se tendría que hacer es análisis independientes por cada una de las transacciones ¿no? que comprendan análisis funcional y análisis de valor para cada una de ellas cosa que originalmente no se hacía se hacía solamente un funcional general para toda la empresa y se hacía análisis de comparabilidad para cada una de las transacciones en el caso de la estructura del reporte maestro como decía recoge bastante prácticamente lo que se ha determinado para la acción 3D ¿no? que es la estructura organizacional la descripción del negocio o negocios las políticas de precios de transferencia relacionadas con intangibles y financiamiento del grupo y la posición financiera y tributaria y para el caso del reporte país por país igualmente con la misma estructura a pesar de que como decimos aún no se ha reglamentado si se denuncia que se va a pedir información relacionada con la distribución global de los ingresos con los impuestos pagados y actividades de negocio de cada una de las entidades del grupo que desarrollan su actividad o un determinado país o territorio a diferencia de lo que se estaba mencionando en Colombia por ejemplo en el caso peruano es si el ministerio digamos de la administración tributaria el definir si es que estos reportes van a ser exigibles en español o no hay una corriente en la cual se está diciendo de que si de acuerdo a la normativa peruano toda la información de carácter tributario debería de ser presentada en castellano incluso esto ha sido motivo de algunas observaciones que se han llevado hasta el tribunal fiscal justamente en razón a que la documentación probatoria o la documentación de sustento se encuentra en idioma extranjero y se ha inclusive declinado a aceptar esta esta de sustento si acaso este no está reducido completamente al español entonces eso es parte por ejemplo de los detalles que todavía están siendo discutidos o se especula como decimos no obstante ya teníamos información que de de agosto ya se había preparado el reglamento inclusive se habían hecho las modificaciones con relación a las plataformas informáticas que se tendrían que implementar para poder hacer las declaraciones pero lo cierto es que el reglamento aún no sale y existe un tremendo desconcierto por cuanto aún a estas fechas como decimos ya deberían todos haber declarado porque el calendario anualmente se establecía de acuerdo al último dígito del número de la identidad tributaria de cada contribuyente y de acuerdo al último dígito se estaba declarando entre la segunda entre la segunda y tercera semana de junio de mayo ¿no? y esto no ha sucedido justamente en espera de que de que estos reportes sean reglamentados el siguiente por favor Sonia estos estos documentos sí perdón pásame por favor este para atrás un ratito queríamos sí lo que también se indica en la norma es que justamente para no ser digamos reiterativos en cuanto a la información que se va a preparar a propósito del reporte perdón del reporte maestro y del reporte local la información que se tuviera en el reporte maestro podría alimentar ¿no? la información que se va a consignar en el reporte local y de la misma manera la información que se está presentando en el reporte local alimentaría también los reportes país por país esa justamente es la lo que hace lo que haría pensar ¿no? como se va a trabajar digamos sobre todo en cuanto a lo que es el reporte local información que va a ser directamente aplicada para de cara digamos a auditorías se presume que se va a plantear digamos un grado de exigencia en el idioma español ¿no? siguiente por favor en cuanto a lo que es la implementación acá resumíamos un poco cómo era la situación ¿no? decimos no sé se ha sacado la norma en diciembre del año pasado anunciando las tres capas no ha salido todavía el reglamento aún no se ha firmado el MCA que es para el reporte país por país hay intenciones de hacerlo pronto ¿no? y como estamos diciendo referente a las obligaciones y formularios de precios de transferencia prácticamente se ha partido en dos en la historia ¿no? es decir antes del 2016 ¿no? desde el año 2011 a 2015 que son los años exigibles si la empresa factura más de dos millones de dólares y ha tenido operaciones con partes relacionadas por más de sumadas a las compras más ventas sin distinción de signo por más de 300 mil dólares la empresa debería de presentar el estudio técnico de precio de transferencia y declararlo mediante lo que se llama el PDT 3560 que es una declaración informativa que se hace se diligencia y se prepara a través de una plataforma que es el PDT es como una tiene varios módulos este PDT ¿no? que es el programa de declaración telemática que se pone digamos en la computadora y se restauran este tipo de archivos se juntan el PDF del estudio técnico de precio de transferencia y se envían ¿no? esto sucede si la empresa tiene obligaciones hasta el año 2015 pero como decimos al haberse modificado la norma a partir del año 2016 y siguientes se tiene que hacer el reporte local primero el reporte local porque se ha definido que solamente este año se debería haber hecho reporte local para el 2016 y ya a partir del año 2017 entran en vigor digamos los tres reportes el reporte local el reporte país por país y el reporte maestro ¿no? lo que sucede como decimos es que se ha modificado también el protocolo ¿no? de lo que son las declaraciones ¿no? la forma técnica en la cual estas se van a presentar entonces ya no se va a hacer a través de lo que se llama la plataforma del PDT sino va se van a hacer directamente a través de formularios virtuales los cuales tienen que ser como decimos anunciados su estructura ¿no? por lo menos oficialmente y indicar digamos cuál sería el protocolo de las declaraciones que si ven involucrar cambios importantes en cuanto a lo que es la forma como maneja el riesgo de carácter operativo cada uno de los contribuyentes ¿no? en algunos casos ellos delegan sus claves ¿no? para digamos que algún agente por ejemplo el contador o el consultor digamos que le dé los asuntos tributarios pueda administrar esa cuenta ¿no? que se llama asumir operaciones en línea pero esa cuenta también les abre las posibilidades ¿no? acerca de una serie de informaciones o una serie de declaraciones que probablemente el contribuyente no tendría interés que los comparta un tercero ajeno a la empresa entonces ahí se va se va a tener que definir muy claramente cuál va a ser el alcance de este tipo de reportes hasta dónde pueden llegar los agentes digamos que dan los servicios como decimos contables y tributarios a las empresas para el efecto de materializar los reportes ¿no? siguiente por favor como decíamos simplemente para cerrar lo que toca Perú no hay todavía una definición en cuanto al decreto supremo que va a reglamentar estas declaraciones juradas ¿no? están como decimos atrasadas porque en realidad como decíamos las fechas han venido desde mayo ¿no? la declaración también perdón el decreto legislativo también sé que no es el el enfoque de esta de esta presentación pero también debería de estar recogiendo lo que son las regulaciones detalladas ¿no? respecto a las iniciativas 8 a 10 ¿no? que es todo lo concerniente a la a la verdadera generación de valor en la en este decreto también se mencionaba ¿no? en el decreto legislativo ¿no? 13-12 se mencionaba acerca de las operaciones de bajo valor de las operaciones intragrupo del sexto método ¿no? del test de valor ¿no? para la para las la probanza digamos de lo que es la prestación de servicios entonces se está estimando de que también estas reglamentaciones van a ser bastante tormentosas por cuanto las empresas se van a encontrar en severos problemas para efecto de lo que es justamente la prueba cuando reciben servicios del exterior ¿no? porque se les está poniendo toda la carga de la prueba en cuanto a lo que es por ejemplo la estructura de costos de quien es el prestador de servicio ¿no? lo cual digamos en niveles de revelación va a ser bastante complejo el poderlo solicitar digamos a las empresas de afuera ¿no? también se está definiendo los topes para lo que son los servicios de bajo valor hasta un 5% de margen ¿no? sobre los costos y gastos y se se tendría que en todo caso especificar qué cosa es lo que se considera servicio de bajo valor ¿no? para poder digamos hacer estas clasificaciones ¿no? y en cuanto lo es este método tenemos experiencia en el año 2012 también ya se había anunciado digamos el sexto método y nunca se reglamentó por lo cual nunca se pudo implementar entonces hay un temor también de que hay varios temas digamos que están siendo enunciados ¿no? pero que finalmente no se terminen reglamentando ¿no? si se espera de que en los próximos días o en cualquier momento ¿no? se pudiera estar por lo menos reglamentando lo que sí he elaborado con respecto a lo que es la acción 13 que son los reportes ¿no? eso es lo más inmediato y lo otro digamos debería de ser materia también de diferentes sucesivos decretos supremos ¿no? lo que podría también estar retrasando un poco la emisión de estos reglamentos es que justamente el gobierno se encuentra de cara digamos a pedir facultades legislativas y uno de los anuncios que ha hecho digamos la presidenta del gabinete es que va a pedir facultades legislativas para normar sobre temas que nos coloquen a los estándares internacionales de la OCDE ¿no? que va a hablar digamos o va a requerir facultades para normar temas tributarios ¿no? inclusive se habla también de una reglamentación propia de la normativa antiilusión ¿no? que estaba considerada en el código tributario se llegó a considerar pero que su vigencia fue cancelada ¿no? en el 2014 porque hubo demandas acerca de lo que era la inconstitucionalidad de esta norma entonces si bien se está abrazando digamos este principio y se quiere normal para también seguir con nuestra carrera digamos a poder cumplir con los principios de la OCDE ¿no? se está buscando ahora la forma de poder sacar una normativa antiilusión que cumpla digamos con los principios de la OCDE y a la vez tampoco genere digamos un conflicto en cuanto son los principios de revelación y sobre todo la discrecionalidad que se le estaba tratando de dar digamos a la administración tributaria ¿no? entonces eso es un poco la situación en este momento y bueno estamos a la orden para cualquier pregunta que puedan tener los asistentes gracias muchas gracias a continuación vamos a ver la presentación de Uruguay y nos va a acompañar Daniel que nos va a explicar qué está pasando en este país bueno buenos días o buenas tardes a todos los asistentes el hecho de disertar en último lugar tiene la bondad desde que hay muchas cosas que para no repetirlas voy a hacer referencia a cuál es la situación similar entre los colegas que han expuesto Uruguay si puede Soña pasar de Uruguay Uruguay ha tenido en los últimos 10 años un avasallamiento en legislaciones para cumplir con los requerimientos internacionales a diferencia de los tres colegas que disertaron Chile es miembro OCDE Perú y Colombia están en vías de serlo Uruguay ni es miembro OCDE ni se ha postulado en principio para hacerlo pero bueno tiene otros intereses para cumplir con los requerimientos internacionales y es que Uruguay en los últimos años ha sido objeto de cuestionamiento respecto a su transparencia y bueno en el año 2008 si mal no recuerdo estuvimos 48 horas en la lista negra de la OCDE ahora hace un tiempo estamos en la lista gris pero bueno siempre hay como cierta áurea de que Uruguay puede ser país no cooperante entonces en general la normativa uruguaya de los últimos años ha apuntado a cierto cumplimiento de normas para bueno no caer en listas negras de la OCDE y bueno y perder posibilidades de inversiones que es lo que le interesa a países chicos como Uruguay pasa a la próxima diapositiva por favor Sonia bien en esta diapositiva principalmente es donde yo voy a avanzar mi exposición como decía en los últimos 10 años Uruguay ha hecho un montón de cambios en las normas tratando de adecuarse a los requerimientos internacionales en el último año 2016 ha habido toda una reglamentación para adecuarse a las normativas BEPS si bien Uruguay a priori o sea en una opción pre-BEPS ya tenía normativa interna que podía este si se quiere contemplar lo que muchas de las acciones estaban exigiendo a partir del 2016 a partir de la de la firma de la convicción sobre existencia administrativa mutua y a partir de querer firmar el instrumento multilateral que firmaron hace unos meses con la mayoría de los países ha sacado a fin de año lo que es el penúltimo punto de esta lista la ley de interparencia fiscal que es la que en el capítulo 4 habla del reporte country by country report y master file esta ley de interparencia fiscal para los que le interesa profundizar en la 19.484 de fecha enero de este año tiene cuatro capítulos muy interesantes de los cuales repito el capítulo 4 hace referencia a los nuevos informes pero al igual que Colombia y Perú está la ley pero no está en la reglamentación supuestamente esa ley tiene vigencia para ejercicios iniciados a partir del año 2018 o sea que va a tener cumplimiento a partir del año 2019 de todas maneras como decía anteriormente Uruguay no tiene esta reglamentación principalmente para el cumplimiento de empresas internas sino para el cumplimiento de requerimientos internacionales decía Alejandro decía Luis que en sus países llegan aproximadamente a 10 empresas las que tendrían que cumplir el country becanry report y Uruguay no llega a 10 empresas entonces como también decía muy bien Alejandro digo toda esta todos estos instrumentos todo este costo para la administración fiscal y para las empresas por 10 suena como un poco desconsiderado entonces vuelvo a lo que a lo que dije hace un ratito suena más a cumplimientos de requerimientos internacionales que a cumplimiento de empresas uruguayas no está reglamentado igual que en en Colombia y en Perú dado que a partir dentro de dos meses ya empezaría a correr la reglamentación esperamos que en breve salga la reglamentación que si bien no está escrita en varias charlas que ha dado la administración fiscal entendemos que va a ir por el camino de la declaración jurada 1913 de Chile con requerimientos bastante similares a lo que son los lineamientos de la acción 13 los detalles la información que va a tener que ponerse en esa misma declaración de todas maneras me gustaría hacer referencia dado que como dije la legislación uruguaya no ha reglamentado y va a ir por el camino de Colombia y Perú algunos otros capítulos de la ley de transparencia fiscal que son bien interesantes digo si bien rozan la acción 13 y la acción 8 a 10 creo que pueden llegar a aportar para los oyentes un material adicional el capítulo 2 por ejemplo habla de lo que es el beneficiario final de las utilidades de los dividendos de cada empresa eso es muy novedoso para el país dado que Uruguay históricamente tuvo un régimen muy cerrado de sociedades anónimas por presiones internacionales en el punto 4 estamos hablando ahí de identificación de titulares de participaciones patrimoniales hubo que hacer un registro de quienes eran los seccionistas de las sociedades anónimas que dejaron de ser casi anónimas y un paso más profundo es la identificación del beneficiario final o el beneficiario efectivo o sea cuál es la persona física que termina teniendo los beneficios de las empresas eso es algo bastante complejo y bastante profundo para lo que es la idiosincrasia de impuestos uruguaya y mucho más profunda es el capítulo 3 que habla de jurisdicciones de baja o nula tributación novedosamente tenemos dos listados uno para precio transferencia y otro para este capítulo en el cual Uruguay tiene el criterio de la fuente para la potestad tributaria pero bueno en los últimos años ha creado determinados instrumentos como para tener algo medio inocuo entre fuente y residencia este capítulo 3 hace una extensión de la fuente y todas empresas que integren perdón todos los países que integren esta lista de bajo nula tributación van a tener van a ser consideradas las rentas si las transacciones están con empresas vinculadas como parte de fuente uruguaya y Uruguay va a retener el 50% del va a ser de fuente uruguaya el 50% del valor de las transacciones con empresas vinculadas de estos países esto realmente a nivel uruguayo ha creado una conmoción porque por ejemplo dentro de la lista está Hong Kong y para lo sabrán todos los integrantes de este panel latinoamericano Hong Kong es un centro de logística a nivel asiático hay muchas empresas latinoamericanas que importan vienen de Hong Kong y en el caso Uruguay por ejemplo lo que llama la atención es que si una empresa tiene vinculación funcional ni siquiera de capital funcional o sea es el único proveedor puede ser cualquier marca de productos deportivos de ropa que consolide y haga la logística a Hong Kong Uruguay le tiene que retener el impuesto del 50% de las transacciones esto la verdad a nivel uruguayo está generando siente indignación porque muchos empresarios que bueno van a haber afectado su operativa habitual respecto a estas retenciones tampoco ha salido la reglamentación respecto a este capítulo 3 y bueno hay varios profesionales que estamos intentando presionar para que en caso de aplicar retenciones a países bond la vinculación solo sea de capital y no sea funcional como es en este momento también en Uruguay Uruguay ha firmado el instrumento multilateral entonces también entendemos que muchas de las legislaciones que se han adaptado en los últimos tiempos han sido para el cumplimiento del estándar mínimo que tenían que tener cada uno de los países adherentes al instrumento multilateral entonces vuelvo a lo que decía Uruguay está sacando legislaciones que están apuntando más que nada a un cumplimiento de requerimientos internacionales más que a empresas uruguayas de todas maneras la administración y el ministerio de hacienda también aplican de que bueno aprovechando la obligación que nos imponen desde el exterior bueno también aprovechamos la oportunidad para poder recabar mayor información de las empresas uruguayas y en fin creo que ese es el uno de los principales motivos de todas estas legislaciones uruguayas lamentablemente al no tener la reglamentación no podemos profundizar mucho más sobre la acción 13 pero bueno esperemos tener otra instancia una vez que Uruguay haya legislado definitivamente sobre las acciones BEPS para poder informar a todos aquellos que le interesa bueno de mi lado es un poco el resumen respecto a las secciones BEPS de Uruguay muchas gracias entonces yo creo que en este momento podemos referirnos a una pregunta que nos han hecho entonces no sé si cada uno de ustedes la pregunta va dirigida a todos entonces si cada uno de ustedes puede darnos una respuesta corta porque ya estamos casi sobre el tiempo entonces voy a leer la pregunta que nos ha hecho uno de los participantes dice viendo las presentaciones de los ponentes es comprensible que la obligación del reporte país por país exige un número ilimitado de contribuyentes no obstante entiendo que la información o reporte país por país no sólo lo van a obtener sus autoridades fiscales a través de la imposición directa de la obligación a los contribuyentes sino a través de su intercambio entre autoridades fiscales asimismo sus autoridades fiscales van a verse en la situación de comunicar el reporte país por país a otras autoridades fiscales en este sentido podrían hacer referencia breve a los mecanismos para el intercambio automático de reporte país por país en sus respectivos países y su efectivo su efecto previsible para sus contribuyentes entonces no sé si alguno quisiera contarnos no sé Alejandro Claudio la pregunta creo que en los antecedentes de la pregunta está la respuesta efectivamente toda la información a la que tiene acceso pues va a ser información disponible que eventualmente puede ser intercambiada con otros países Colombia en particular pues tiene cuerdos de intercambio de información bilateral y además adhirió al convenio multilateral de intercambio de información así que sí esa información estará disponible para los demás países por las vías que prevén los convenios que son dos distintos mecanismos automático a solicitud y espontáneo en el caso sí en el caso de Perú también existe esta intención de aplicar digamos mediante el convenio de intercambio de información la información que está contenida en el reporte por país pero también se ha anunciado en la normativa de que esta información no puede ser utilizada por la administración tributaria local solamente para la ejecución de acotaciones es decir si la administración tributaria decide acotar digamos a un contribuyente sea local o sea extranjero no puede basarse únicamente en la información contenida en el reporte país por país Claudio Salseo desde Chile bueno la situación de Chile es muy similar a las situaciones que se encuentra Colombia en estos momentos Chile adhirió al convenio multilateral de intercambio de información automática sabemos que anualmente el CIAT está reuniendo el centro interamericano de administraciones tributarias está reuniendo todos los años con las distintas administraciones para analizar este tema de precios de transferencias y obviamente el intercambio de información y la aplicación de normativa BEP en las distintas jurisdicciones así es que ya tenemos las resoluciones tenemos las declaraciones juradas el reporte país por país es que es esperable que los próximos años las distintas administraciones tributarias van a tener esa información a nivel latinoamericano van a poder de alguna manera tomarle el pulso o testear a los distintos holdings o inversionistas regionales latinoamerica y van a haber muchas sorpresas porque hay muchas empresas que a lo mejor de las cuales las distintas jurisdicciones no se tenía mayor información y obviamente con esta reunión en el CIAT van a tener una fiscalización mancomunada y mucho más organizada entonces de alguna forma entendemos que de aquí a los próximos años los tres próximos años poco a poco van a empezar a ver fiscalizaciones a nivel de que van a estar bastante coordinadas con las distintas administraciones tributarias y van a haber un mayor control sobre los grupos regionales que cumplan con estas características y que estén informando estas declaraciones Sí, Daniel Gadeo, Uruguay lo que quiero agregar un poco a lo que dijeron Alejandro Luis y Claudio es que sí Uruguay va a tener que intercambiar información Uruguay ha propuesto un intercambio de información efectiva o sea no solamente basta con que esté firmado el intercambio de información sino que funcione realmente si hay una jurisdicción que tiene firmado el convenio con Uruguay y no ha habido un ida y vuelta de intercambio de información Uruguay no va a dar información si no hay un intercambio efectivo de información Gracias para todos los participantes esperamos que esta presentación haya sido de su interés en el slide que están viendo están los datos de contacto de nuestros socios aliados cualquier inquietud o pregunta que también quieran resolver directamente con ellos siéntanse libres de contactarlos de nuevo muchas gracias por el tiempo de todos y la participación de los panelistas de la vista de la vista de la vista